A la derecha, mixto, derecha Frente Derecha Bien chucha, no estoy cubriendo la espalda, dígame Muerto Cabrita Pero aquí hay un buen Uy, ya se lo maté Hasta atrás hay balas, allá traemos No, acá hay un ramón que ha tirado humo Vamos fuera de la zona Vamos fuera Justo No jajaja nos entraron se nos da muerto bajen pues hay uno bueno hay un templado de la derecha por que vió a killer entra todo para que tiras esto Bueno, ¿Puedo hacer un toque o qué? Cúbrelo Hay más gente Hay más gente ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi placa? Viene un carro de atrás de nosotros Mucho de agua Aquí hay un bus, vengan de este lado Vengan de este lado, de este lado, de mi lado, de mi lado De mi lado, de mi lado, de mi lado De mi lado De mi lado Ahí hay un equipo que está atrás, debe ser que tenemos un toque Nos prende, amigo Se llevó uno por atrás Se llevó uno por atrás Ha batido uno por atrás Pimba Gracias Hola Hola Tíralo Tíralo Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Ven aquí, ven Ven, yo me reíbo Cubre Uhhh, me hagan Ahí está un trastro, no sé si lo puede usar No sé si lo puede usar Sí, lo puede usar Pues nada No, no, no Tengo más tiempo de recorrer mi mano ¿Va? 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 Es que a tu, a tu derecha chido ¿Va? 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 Concéntrate, concéntrate, concéntrate Concéntrate, ahí El plan hace allá arriba, ve Me mataron ya No puedo aguantar más Ramón, trata de caer allá arriba ¿A dónde es allá arriba? ¿A dónde es allá arriba? ¿A dónde es allá arriba? Ya caí ¿Cuántos quedan? Dime cuántos quedan Watch, ¿Cuántos quedan? Vean, quedan 3 Dos Ya, ganamos Nos hemos ganado Dos, dos Están en el aire Va a caer, cuidado les cae Cuidado les cae Cuidado les cae Vean, aquí ve Vean, aquí ve A dos, con tres, con tres, con tres Junto arriba el que está... Háblame Watch No están en el derecho Creo que estamos de nosotros abajo Uno, tiene que estar dentro de la casa Sí, está abajo Está abajo, está abajo Ahí está Mucho en la derecha Ramón, cúbrelo Ya está, cúbrelo Está dentro de la casa Ya está sin placas Ya está sin placas Atrás, mis hijos Ya Muerto Muerto ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja!